Sobre el escenario, Participante 9, Solista Vocal Masculino por Carlos Paz, Roy David Ullengermanos. Buenas noches, un placer estar acá. Las tardesitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, viste, salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo, mezcla rara de penúltima linchera y de primer polizón en el viaje a Venus, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reíste, pero solo vos me ves, porque yo paso entre la gente y los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantar, 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 No ves que va la luna rodando por callar, que un corzo de astronautas y niños con un falso me baila alrededor, baila, vení volar. Ya sé que estoy piantau, 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 Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste benívolas en ti, el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvenarte el corazón. Loco, 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 como una que robota de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquece tu corazón de libertad ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión, supersport, y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, ¡Viva, vivan! Los locos que inventaron el amor y un ángel y un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo, provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, 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 trepate esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volás en mí. Quédeme así, piantao, 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 ábrite los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir, vení, volá, vení, trai, lai, la, 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 la. Viva, 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 loca ella, loco yo, locos, 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 locos. locos, 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 locos